¿Y eres soltero? ¿Casado? ¿Estoy casado? ¿Te importa? Espírate, yo pudiera ir a Mochis y en Mochis nadie me conoce. ¡Hello muchachos y muchachas, niños y niñas! ¡No me he lavado los dientes! ¿Cómo están? Hoy pues vamos a tener un videoblog porque tengo mucha flojera de hacer cualquier cosa. Creo que se nota, ve nomás la carita. Mi verdadera identidad. Tengo que ir a arreglarme estas pestañas. ¡Qué bruto! Esto de estarte viendo así tan real. Pues déjame irme a lavar los dientes. Hoy les voy a grabar lo que hago en el día porque es lo que hay. Me duelen los brazos como si hubiera el gimnasio. ¿Hasta de cuenta? Ya sabes, uno o dos. De tanto estar editando videos, ya sabes por qué hablo así. Ay, cuando hable así, cállame por favor. Vamos a empezar, me voy a alicuzar. ¡Hale pues! Y es que sabes que el no dormir bien es de ataruga, de ataruga, bien gallo. La mera verdad. Entonces, mira, entro aquí y me veo rosa porque el baño es rosa. Yo a besonza cuando era chiquita que le dije, mamá, quiero el baño rosa. Y mamá de obediente, el baño rosa. ¿Quién se le ocurre? Está el piso rosa. Es real, el piso es rosa. ¡Chale! Pero bueno, nos voy a poner aquí. ¡Ay! ¡No se caigan! ¡Quiero! Espérate porque se me van a ver las chichitas. Espérate. Mira, te fijas aquí, me choca esta venita. ¡Ay, parezco loca! Me estoy tapando las chichitas. Espérate. Espérate porque no quiero que me veas la crua realidad. ¡Estate! Espérate, la lonja tampoco. Ve nomás, si necesito maquillaje. Bueno, pues acompáñenme. Oigan, me voy a maquillar aquí agachada porque no tengo donde poner el celular. Todo lo que agarro, vean, o sea, Mía agarra las cosas y yo no sé de qué está embarrado esto. ¡Ay, demonios! Todo este, mira, aquí está embarrado pintado. No les pasa eso cuando tienen hijos, miren más. Bueno, con la otra mano, mijita, porque me va a mucha flojera levantarme. Me voy a poner este primer. Porque últimamente, este, no sé, pero no me dura. Aquí se me parece que traigo la boca pintada, ¿verdad? Oigan, es que estoy grabando con un filtro, este, de una aplicación del teléfono. Porque mi cuarto es lo más oscuro. Entonces, si no tengo la lámpara, este, ahí pegada. O sea, no, pues, olvídalo. No, no hay manera de que se vea todo oscuro. O sea, me van a ver de otro color. Esto es como le puse un filtro a esta aplicación. Mira, me veo güera, maquillada y bien lisita nomás. Mira, tápame las ojeras y listo. ¿Qué tal? Me tengo que ir a arreglar las pestañas porque se me despeinaron mucho. Pero son dos horas las que tengo que estar ahí. Y ahorita no tengo dos horas. A ver si más tarde me acompañan, ¿sale? Este, y tengo mucha flojera de arreglarme. Es que, ¿sabes que cuando no duermes todos los días? Qué bruto. Necesitas, vamos a esperar a que se seque esto y platicamos. Es muy difícil porque andas taruga con un día. Y ahora yo que llevo como cinco, literal, me estoy durmiendo como dos de la mañana. Y a las seis ya estoy despierta. Pues, ¿qué es eso? Oye, no sé si a ustedes les pasa que se les olvida ponerse. Ya me puse acá, pero se me olvidó ponerme la cremita de los ojos. Y a mí siempre se me olvida la cremita de los ojos. Y es lo que menos uso en la vida. Y hasta que me pongo el corrector, digo, ¡ay, no te pusiste crema! Ya sabes. Porque, hijo de su tal por cual, este, pues se me ve bien feo. Pero, pues, bueno, uno, uno. Yo me pongo acá. Yo no sé si ustedes se ponen acá. Yo me pongo, ¡ay, por donde Dios me dé a entender, mi hijita, tú ya sabes! Capaz que me lo pongo en la frente. Mira, me veo, güera. ¡Ay, por la luz de la ventana! ¡Ay! Me voy a poner siempre al lado de la ventana. Ya me quieren ir a poner rayitos. Pero hago el pelo. La verdad es que no me gusta. Me siento así como falta de entusiasmo. Habiendo una hormiga aquí. ¿Qué haces aquí, hormiga? ¿A ustedes les gustaría ver así videos así más improvisados como estos? O no, ¿sabes qué, Teresa? Tú sigue por la misma línea donde andabas. No te me distraigas. Quiero ver tus pantalones mal colgados. O así videos más improvisados. O sea, tú dime. Básicamente, pues aquí tú mandas, ¿verdad? Este, estoy haciéndome mayor esfuerzo. Quiero irme a comprar. ¡Ay, ¿sabes qué? Es que no me puedo comprar nada porque hubo un problema con un depósito. Yo siempre tengo problemas con los depósitos, con el dinero. Necesito. De hecho, ando necesitando dinero. ¡Ay, Dios santo! Espérate, se me cayó mi cosa esta. Ando necesitando dinero. Tengo muchas deudas por pagar y muy pocos ingresos. Ya sabes. Así que vean mucho los videos, por el amor de Dios. Porque tengo muchas deudas. Y voy a hacer cooperaja, yo creo, para comprar las luxes. Ya estoy viendo que necesito mucho un tripié y el aro de luz. Porque cada video la luz me queda diferente. Ay, pero pues con tanta deuda, mijita. ¿Estás de acuerdo? Este, pues está difícil. Yo no sé si ustedes tengan deudas, cosas por pagar. Pero pues la vida misma es cara, oye. El otro día fui al súper. Méndigo, súper, qué bruto. Me compré tres cosas. Indispensables. No compré todo lo que necesitaba. Me gasté 1,800 pesos. En cosas así. Lo único extra que compré fueron unas arhuaitas que ahorita les voy a enseñar. Y ya. Y dije, oye, estate. O sea, no es posible. Yo era como que voy a comer toda la semana. Ya sabes. Mira. No, espérame tantito. Ahorita te enseño porque se me va a secar el maquillaje. Por una ayuda teatera. Y ya vieron el mitote que se trae aquí. Los pantujitas y los keninis y todo. ¿Qué tal? Oye. Yo ahorita que ando necesitando dinero casi, casi. Mira. Necesito el teléfono de Juan de Dios, muchachas. Porque, ay, pues con lo que ganan. Ya viste lo que ganan. Oh, Santa Petronila. No, pues yo sí. Me ando dejando enamorar por el Súper Trucha y todo. No, hombre, mijitas. Son como telenovelas que haces, la verdad. ¿No? Y a nosotros nos gusta ver las novelas que hacen. Entonces, pues si eso es lo que vende y si eso es lo que la gente le gusta ver, pues mira. Yo estoy dispuesta. Súper Trucha. No sé. Mira, mijito. Necesito dinero. La niña está creciendo. Francamente. Entonces, mira. Necesito. Este es el de Ruth. El corrector de Ruth. Entonces, francamente, mira. Oye, por lo que ganan. Comuníquenme con el Juan de Dios Pantoja. A mí no me importa si se casó, si se divorció. Si quiere un millón de dólares. Y me va a hacer ganar eso, mijita. Oye, aquí hay una luz. ¿Por qué no la prendo? Por su ata. No hay mayor explicación. Entonces, pues si ustedes me hacen el favor de decirle a Juan de Dios que, pues mira. Yo me puedo poner a dieta. Me puedo enamorar del Súper Trucha. O sea, lo que quiera. Mira, mijita. Somos dos youtubers. La pleita que vi en mi casa y yo. Pues mira. Necesitamos. Mira, la niña va. Luego entra a la secundaria preparatoria. Necesito pagar su universidad. Necesito una cámara. Necesito comer bien. Pues por eso uno está gorda. Porque no se alimenta bien. Entonces, pues mira. Comuníquenme yo. Mira adentro. No pasa nada. Mira, chécate. Compré estos que están en donde está todo lo chiquito. Este es un... Yo entendí que era como para dar volumen. Pero es un spray para dar volumen. Huele delicioso. Entonces, si tú no te bañas y todavía no tienes tan grasosito el pelo. Tú te echas esto. Y te huele el pelo como diciendo. Ay, qué shampoo te pusiste. Es maravilloso. Da volumen. Te deja el pelo bonito. No te lo deja blanco. Es lo máximo que he encontrado en el mundo. Es de Marc Anthony Coconut Oil Hidratante. Es que my English is very bad. Pero bueno, este. Y luego me encontré en los chiquitos también esto. Y se me hizo genial. Porque por lo compras chiquito, pues. Y ya te compras el grande. No te gustó y te duele el codo, mi hijita. Entonces, este es un dry shampoo. O sea, un shampoo en seco, pues. Ya sabes. De Marc Anthony. Muy bueno porque no te deja así tan blanco. Huele bonito. Y si los combinas, pues genial. Y lo malo es que los busqué en el Walmart en tamaño grande y no estaban. Entonces, pues mira, mi hijita. 39.90. Está genial. Luego, te voy a enseñar. Antes de que me arregle ya que se hornee la maicena. Estos pantalones. Chécate estos pantalones. Para la niña. No creas que yo sí soy de acinturada. No. Son talla 14, creo. B. O sea, están padrísimos. B. Me voy a hacer para acá. Estos jeans. 198 pesos. No le piden nada a ningún jeans carísimo de París. De hecho, la mezclilla está delgadita. Está re buena. ¿Sabes qué me dijo Mía? Mamá, ¿se parecen a los Levi's que yo tenía que costaban como 800 pesos en Liverpool? Uy, chile, voy a comprar cinco de estos para todo el invierno. Ah, vale, nada. Mi fanio, están re buenos. Ay, me vieron mis chichitas. No, ¿verdad? No me las... Es que ya vi qué horas son. Y ya me tendría que haber ido yo. Porque tengo invitada a comer a una amiguita de Mía. Y no tengo comida. Mi hijita, yo estoy muy cansada. Que coman nuggets. Les voy a comprar al Sam's. Nuggets. Pero, te digo una cosa. Me va a aflojar ir al Sam's. Bajarme y hacer fila. Ya sabes, arreglarme. Entonces, me tengo que arreglar el pelo. Me tengo que pintar más o menos decente. Uno nunca sabe, mi hijita. Si por ahí encuentras a alguien mejor que al amor de tu vida. Y le puedes coquetear. Entonces, me voy a poner esta pomadita de Ruth. Porque la mía me va a aflojar estirar la mano. Ya sabes. Híjole. La verdad es que corrí. Me hice unos chinos. Me puse esta blusa. Que cuando traigo esta blusa, es como la Tere quiere andar cómoda. Con un pantalón negro. Mira, aquí se ve mejor. Y, ay, se me ve muy bonita la piel. Pero no creas, es el filtro. Y es la luz que tengo aquí enfrente. Mira, ahí se ve la diferencia de colores. Mira, te fijas desde donde traigo los rayitos. Qué poca, Teresa. Qué poca. Ay, pero bueno. Ya me voy. Ahora sí que ya no alcancé. Vamos a que hagas pipí, muñe. Para ir por las plebitas. Y que me acompañen al Sam's por su comida. Ay, qué vergüenza. Pero, pues bueno. Estamos en confianza, ¿verdad? Ni modo. Que coman un poquito más al ratito. Porque la mamá tenía flojera. Ni modo. Hay que apagar la luz. Hay que ahorrar. Me urge llevar a lavar el carro. No, no manches. Mira, aquí en la luz. Chécate. Tú dime si no voy a estar con la vergüenza de este pelo. Tú dime. Ve nomás. Ve nomás esto. Chihuahua. Ay, está bien helado. Vámonos. ¿Vinieron a jugar ustedes? ¿O qué onda? ¿Sí va? Ya los caché. Las pijamas. Mamelucos. Mami. Yo quiero. Bueno, yo quería. Quería uno. Ya no lo quiero. Estoy grande. Estoy grande ya para los mamelucos. Mira. Aquí costea 73 pesos. Y en el Walmart está así como sospechoso el precio. Jimena, ten. Mía lleva los nuggets, tú el shampoo y yo platico. Y tú el shampoo. Vamos. Camíralo. Qué lindas son. Son obedientes. Si vieran qué amables son. Son muchachas. Las niñas estas. Las muchachitas. Vamos a apagar, pues. Qué feo. Es la parte fea. Venía a apagar. Oigan. Se ve medio sospechoso aquí. ¿Sabes por qué? Porque. A ver. Si prendo la. No, ¿verdad? Si prendo la luz. Cositas. No da nada de luz. Mira. Híjole. Es que ya. Ya se hizo de noche. Ya se está oscureciendo. Y se ve medio sospechoso, ¿verdad? Mira. Me probé en blanca. Ay. Ya hablé con la de las pestañas. Me las voy a tener que quitar y volver a poner. Ay. Oigan. Les quiero contar algo. Quiero contarles mis últimas experiencias en Tinder. Ya lo sé. ¿Qué andabas haciendo, Teresa, en Tinder? Pues yo no tenía negocio. La verdad es que me aburrí de editar. Y dije. Teresa. Pues baja a Tinder. ¿No? Me encontré uno que era sobrecargo de Aeroméxico. Ah. Soy internacional. Dije yo. Pues ha viajado por el mundo. Pues tiene plática. ¿No? Aunque vaya a conocer nomás los aeropuertos y los hoteles. Pero dije. Este muchacho. Pues. Ay. Señora. Espérate. Porque. No dejan grabar a unos vlogs aquí atorados en la calle. Espérate. Porque la señora va a salir. Qué bárbaro. La señora no entiende. De lo que es hacer vlogs en una calle desconocida. Puede ser señor. Se enojó. Oye. Ya no tengo pilas. Date. Oye. Si alguien sabe cómo le puedo quitar estas manchas a mi carro. Yo no sé qué son. Y se ven bien sospechosas. Bien feas. Me siento bien sucia. Ya sabes. Vamos a. Vamos a hacerle así. Para que no las veas. Así. Voy a poner. Vamos a. Voy a tapar la otra. Y te voy a contar. De mis ligas en. En el Tinder. Bueno. Conocí a este sobrecargo. Ehm. Y pues la verdad. Me pidió mi whatsapp. Para mandarme fotos. ¿Por qué le voy a dar mi whatsapp a un desconocido? Dije. No. Pues yo nomás sé que trabajas en Aeroméxico. Te voy y te busco. Y mira quién sabe si te encuentre. Y. Y me hice mensa. Y me dijo. Bueno. Pues me dio mucho gusto conocerte. Adiós. Oh. Dije. Me van a hacer berrinchitos a mí sin conocerte. No hombre. Pues mucho gusto. Bye. Berrinches. Y. Las mujeres éramos las berrinchudas. Ja. 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 No. No conocen a los hombres sobrecargos en Tinder. Qué bárbaro. Bueno. Y luego conocí a otro. Que dije. Pues se ve amigable. Pues para platicar. Pues. Porque ya sabes. No tenía ganas de seguir editando. Y entonces. Ay. ¿Dónde vives? No. Pues en la bojo. Ah. Pues está muy bien. No. Y. Y. Y eres soltero. Casado. Estoy casado. ¿Te importa? Ja. Que sí me importa. Vergüenza te debería de estar en Tinder. Vergüenza te debería de dar. Dije. Sí. Sí me importa. Mucho gusto. Bye. Oye. No. Espérate. Yo pudiera ir a Mochis. Y en Mochis nadie me conoce. Ja. Ay. Ya no hay decencia. Sí en este mundo. Qué barbaridad. Ja. No. Le dije. A mí sí me importa. A Dios. Eliminado del mundo mundial. Qué bruto. Viejos golosos. De veras. Atiendan a sus mujeres. Y si ya no quieren a sus mujeres. Díganles pobrecitas. Ay. Oye. A platicar. Oye. ¿Cómo estás? Pues mira. Amanecida es ganada. Me duele la cabeza. No. A los hombres no se les dice eso. Oye. Para eso están las amigas. Bueno. Pues para platicarle algo. No sé. Ya sabes. Otro tipo de diversión. Pero pues no. 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 No es un buen lugar Tinder. Para conocer personas. Ni la fila de las tortillas. Epifano. Me voy a tener que ir a un antro. No. Porque bailo como viejita. Mejor no. Como mi tía Chávez la voy a quedar. Pues aún estoy esperando que ese. Que cree que soy niña buena. Pues me hable. Pero pues bueno. En lo que son pedazos. Son manzanas. Mijitas. Pues se me va a acabar la pida del celular. Mira. Ya se está haciendo de noche. Yo ya me voy. Voy a comprar aquí tortillas de harina. Aquí a la vueltecita. Yo les mando muchísimos besos. Perdón por este video tan extraño. Tan raro. Les prometo que el día de mañana va a ser un poquito más normal. Y más entretenido. Diversión. Entonces. Pues bueno. Acuérdate. Que si no te has suscrito a este canal. Por el amor de tu santa madre. Digo tonterías por segundo. Suscríbete. Regálame una manita arriba. Y sígueme por todas mis redes sociales. Me encuentras como la Tere Escalante. Facilito. Rápido. Y bueno. Ya viene otro carro. Qué bárbaro. Qué gente. Si esta calle está tranquila. Por eso me vine yo a grabar. Qué bárbaro. Ya no se puede confiar tampoco. Ni en los hombres. Ni en la gente. Qué barbaridad. Pero bueno. Yo les mando muchísimos besos. Y recuerden que nos vemos mañana. Con otro video. Si has ligado en Tinder. Dame consejos aquí abajito. Ahora pues. A. Ros picaronas.